Toma la pelota, ya se ve el ingreso al terreno de juego del IPD Huancayo, es por Huancayo UTC. Barro, Minaya, Minsunquina y Hugo Ángeles en defensa, Riqui Salcedo junto con Matías Pérez García, Patrick Zubzuque del Arco, Pedro Riquena, Jimmy Valoy, Escoviche Paricio, Luis Cano, Ángel Ojeda, Jimmy Pérez, Carlos Fernández por derecha. Podrían ingresar y van a tener que parar el partido. Cronómetro en cero, pita Edwin Ordóñez, de esta manera comienza la jornada número 17. Un poquito se mete al medio también Perlaza, intenta otra vez, Jimmy Pérez, la tiene Pérez, levanta la mirada jugando con Lito Sánchez, el balón para Ojeda, le va a pegar, le pega, apareció Edu, el rebote, Hugo Ángeles, el arquero Coragua. Es el socio que necesita a Joel Sánchez. Valoyes, presionando el Chim Benítez, el balón arriba de Mondino, buscando a Jarlín Quinteros, va a pasar Quintero, sigue Quintero. Había leído bien la jugada de Edu Coragua. Lo espera Garro, el balón para Luis Cano, que pisa el área, va Cano, cortita nomás para Jimmy Pérez, y le pega a Joel. Otra vez aparece Edu Coragua. Mondino, se le muestra Ojeda, cortita para Ángel, va Ojeda, presionaba con todo Yuya, el cambio de frente, ahora buscando para Lito Sánchez, y juega rápido ya con Perlaza, va Perlaza, se quiere meter Perlaza, otra vez lo pasaron a Minaya, cayó, 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 penal. ¡Ay, penal para UTC! Penal de Minaya sobre Perlaza. Termina haciendo la incursión de Perlaza por el lado izquierdo, el penal es claro, el penal es claro de Diego Minaya, menos desde nuestra posición, Edwin Oroñi estaba cerca también. A ver, acá la vamos a ver. ¿Le da? Una vez más. A ver, 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 a ver. Ahí no hay nada. Ahí. ¿Le da? La derecha, ¿no? ¿Le da? Ahí está. Sí. O sea, sí toca el botín de Perlaza. Yo te creo a ti, yo te creo a ti. Va Perlaza entonces, penal confirmado, es lo que marcó Edwin Oroñi. Va Perlaza, prepara, apunta, fuego. No hay fuego, dice que entró la pelota. A ver. No entró nada. Y Perlaza levanta el brazo para confundir a todos. Sí, claro, no entró nunca. Perlaza, por favor, hermano. Mira, y levanta el brazo, Perlaza. Todavía. Pero está bien que la revisen. Está bien, es el protocolo. Es el protocolo, porque quería terminar el partido ya en primer tiempo de Edwin Ordóñez, pero tenían que... Cuando en este preciso momento, Edwin Ordóñez ha pitado el final del primer tiempo, el lamento, y nos quedamos con esa toma, ¿no? El lamento de Perlaza tenía la oportunidad clara para adelantar UTC. ¿Cierto? Los tres que han entrado. Sí. No puede ser cano. Cronómetro en cero. Pita Ordóñez. Y de esta manera comienza ya el segundo tiempo. Va Minaya. Sobre el final del primer tiempo UTC fallaba. Ray Gómez. El penal intenta pasar Hugo Ángeles que levanta la mirada. Tira el centro. Sobre la línea. Va Ray Gómez. El balón por abajo para Yuya. Va Yuya. Sigue Yuya ante Fernández. Le pica la mano. Otra vez elevándose por los aires. Tiro de esquina para Spurguen Cayo. Todos los detalles por L1 Max. Y L1. La pelota la tiene Salcedo. El pase largo buscando a Lucas Cano. Va Lucas Cano. Se mete Lucas Cano. Le pica. Y agarra. Va Joel. Balito. Le pica. Atravesado en el rebote. Mira dónde fue la falda. No la toca con agua, ¿no? No la toca. Y mira desde dónde le pega y la falta de ahorita. No, pero ahora me parece que es un poco más lejos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Coicha Paricio roba. Ahí se viene ahora UTC. Con tiempo y espacio para Perlaza. Va Perlaza ante Minaya. No lo ha podido parar. Intenta Jarlín. Va Jarlín. Le pica. Gol. Llevándole lo que va a pasar con Comerciantes Sporting Cristal. La pelota ahora para Lucas Cano. Va Lucas Cano. Va Lucas Cano. Gol. Gol. Barre y Gómez. Le pega Ray. A la barrera. A la barrera cuando en este preciso momento. Y no sé si se metía la pelota, pero ya había pitado Ordóñez. Gol. 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 Gol.